Mami, te lloré hasta un río, juro que estoy arrepentido No quiero que lo nuestro se olvido, sabes que te llevo conmigo Ojo que no vengo, corazón que no siente, pero no tapaste mi oído Y vi la verdad, lo nego tu mirada, pero lo leí en tu latido Mami, no me olvido de tu nombre, en la calle te andan diciendo Que tu amor a mi no me corresponde, y que hace tiempo que te estoy mintiendo Mami, no me olvido de tu nombre, en la calle te andan diciendo Que tu amor a mi no me corresponde, y que hace tiempo que te estoy mintiendo Estuve una semana sin volver a casa para no pensarte, pero no me funcionó Y si ya te fuiste no sé por qué trato de escaparme, sé que nunca fue la solución Si alguien te lastima llámame que yo voy, que te llego en diez minutos no importa donde estoy Si es tu casa o la mía sabe la dirección, te voy a buscar Colombia, Miami o New York Me subo a otro avión, vuelo hasta tu país, quise encontrarte en Roma, Londres o Paris Siguiendo el olor de tu Givenchy, siempre vas a ser más chery Ojo que no vengo, corazón que no siente, pero no tapaste mi oído Y vi la verdad, lo nego tu mirada, pero lo leí en tu latido Mami no me olvido de tu nombre, en la calle te andan diciendo Que tu amor a mi no me corresponde, y que hace tiempo que estuviera mintiendo Mami no me olvido de tu nombre, en la calle te andan diciendo Que tu amor a mi no me corresponde, y que hace tiempo que estuviera mintiendo Ey, perdóname bebé, te juro que todo esto yo tampoco lo esperé Hoy me encuentro con que no hay tiempo para darte Por eso debo dejar de amarte Y me pregunta, ¿dónde estás? Dice que me quiere ver, pero que igual Tengamos cuidado que le hace mal Porque todavía no pudo superar Lo que le hacía yo, lo que éramos los dos Dice que estuvo con otro, pero no hubo conexión Sé que soy su maldición, mi diablo por vocación El destino quiere esto, ya no hay más selección Y otra vez, nos está doliendo el querernos Ey, y otra vez, escribo tu nombre en un cuaderno Mami, no me olvido de tu nombre En la calle te andan diciendo Que tu amor a mí no me corresponde Y que este tiempo te estuve mintiendo Mami, no me olvido de tu nombre En la calle te andan diciendo Que tu amor a mí no me corresponde Y que hace tiempo que te estoy mintiendo FMK Big One Duco Ey De Naco al mundo, baby Lo del espacio, mami Ey Hace tiempo, mami, no sé Ey, 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 ey Fifty One Es otro pelo pa' la historia